Música 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 ¿Dónde andará esa mujer? ¿Dónde andará esa mujer? Porque yo la quiero ver ¿Dónde andará esa mujer? ¿Dónde andará esa mujer? Porque yo la quiero ver Salida ¿Dónde está esa mujer? La obra La obra La obra ¿Dónde andará? La obra La obra La obra De alli No Esta mujer A mis amigos se le pregunto, yo por ella, a mis amigos se le pregunto, yo por ella, y ella es feliz, se llama a mí, yo por ella, y ella es feliz.